Es un operativo disponible todo el año también, por tanto adaptado a cada situación de riesgo en el territorio y hemos ajustado los medios económicos disponibles para adaptarnos a la situación actual pero sin en ningún caso mermar la eficacia del dispositivo de destino de manera que podemos garantizar que existen los medios adecuados en todos los casos, materiales y humanos para dar la respuesta necesaria a la situación.